... Consideramos que es una obra sumamente importante para Girón, una obra que va a dar un cambio a la imagen misma de nuestro pueblo. El parque va a tener una expansión hasta el límite con la iglesia y de esta manera tendremos un parque mucho más amplio, esta parte de la Eugenio Espejo y la calle está Elías Astudillo, desde ahí se ampliará el parque. Ahora, parte de la obra también es la plazoleta esta de aquí, que está al frente de la casa del pueblo. Entonces, en esta plazoleta también van nuevos adoquines, esta plaza va a quedar nueva, ¿no? Obras hielos sanitarias, posteriormente veredas, hielos ductos y terminar con lo que es la vía de los hielos adoquinados. Entonces, por motivo constructivo, se hace, se arranca primero por las obras que son enterradas, que son las obras de alcantarillado y la lutería subterránea que me referé. Al arrancar por el alcantarillado tenemos que arrancar desde la parte baja, que de la zona que va a ser refaccionada e intervenida, que significaría que tendríamos que arrancar desde la calle Arturo Sández, subiendo por la García Moreno, hasta la calle Simón Bolívar, tanto en el ramal de la García Moreno como en el ramal de la Andrés Córdoba. Está costando unos 400 mil dólares, incluido el IVA. De esto, nosotros hemos aprovechado 250 mil dólares, que es de la Ley 047. La Ley 047, nosotros debíamos haber empezado este proyecto en el mes de agosto. Lamentablemente no avanzamos en el 2013, pero, bueno, yo creo que es importante que ahora sí ya está aprobado esto. Son 250 mil dólares que vienen de la Ley 047, 50 mil dólares que dejamos de aquí del GAR municipal, y unos 100 mil dólares el préstamo al Banco del Estado. Esto se hace en total de 400 mil dólares. Entonces, la ley nos manda, la Ley del Cotado, a que toda inversión que hagamos se tiene que recuperar. Entonces, por eso la gente tiene que conocer que la inversión que se hace, de alguna manera, tiene que recuperar al GAR municipal. Íntegramente, los 400 mil dólares. Lo habíamos hecho algunas ya socializaciones en el mes de agosto, más o menos, en donde la gente estaba de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con esa obra, sino que el problema, nosotros aquí, los que hemos asistido a las dos últimas socializaciones, hemos pedido algunos puntos de aclaración. Tenemos que ser objetivos. Veamos. ¿Saben cada quien, cuánto tiene que pagar, señor Alcante? Esa ha sido mi inquietud, y por eso se está dando esta tercera socialización. ¿Quiénes son los que tenemos que pagar, y cuánto van a pagar? Todo lo que se invierta, tiene que recuperarse. Y esta socialización, como le dije que lo hacemos el día de hoy, lo vamos a volver a hacer, quizás con más población. A veces no llega la gente, lo hemos invitado, pero no llega. Justamente la socialización, se ha hablado de esto, de los costos, y ya hemos llegado a unos precios aproximados a la realidad. Entonces, con esto no hay ningún problema, y con esto pues vamos a continuar. Yo creo que eso ha sido importante, la socialización, para que la gente conozca cuál es el costo que va a tener la regeneración urbana. El ingeniero Gervis, Edmundo Gervis Íñiguez, fue el único que se presentó al concurso, y es el ganador de la obra. Tiene que fiscalizar un técnico del grado municipal. ¿Ya se tiene definido el nombre? Sí, sí, lo tenemos ya el ingeniero, el arquitecto Astudillo. El arquitecto Astudillo lo hemos pedido para que nos ayude. Toda obra presenta al inicio incomodidades, problemas, accesos a los negocios, a sus casas. Pero sí le pedimos a la ciudadanía que nos entienda, esto es una obra más que va en beneficio del turismo, del desarrollo de nuestro Cantón Girón, entonces le pedimos esa comprensión. Por cuatro meses estará cerrado estas vías, pero vale la pena porque daremos una nueva imagen con este proyecto, un proyecto tan anhelado.